Se vale vos, y dale vos Todos suaves lo fuimos a buscar Hasta arriba en el aeropuerto También estaba Sophie que empezó a pirar La locura de este sentimiento Delphi ve en high-low y no puede creer No comprende ni esta alegría Vuelve Lucho al parque, lo vamos a gozar Y se va a llevar a la gallina El goleador viene pa' ser campeón Lucho, el goleador viene pa' ser campeón Vamos arriba, loco, dale